Hola, hola mi gente bella, martes 28 de mayo 2024, bienvenidos una vez más a Esotérica Astral. Mi nombre es Valeria, transmitiendo desde Argentina, en esta canalización abierta, general y gratuita para Libra, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte. El canal es muy reciente, lleva 3 meses, así es que agradezco las suscripciones, agradezco los me gusta, los mensajitos que me van dejando, las llamadas, los mails. Mañana creo que va a ser día de saludos, porque hace rato que no lo hago. Así es que saluditos para toda la gente que me va escuchando, comentenme desde donde me están escuchando. Empezamos entonces con esta canalización para Libra, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte. Voy a sacar tus cartas principales Libra. Y comentarte que se extienden las lecturas básicas por el mes de junio. La lectura básica de 25 minutos, ¿ok? Así es que podés ir contratando tu cita. Bien Libra, energías de Tauro, Virgo, Aries, Cáncer y Acuario. Bien mezcladito, bien movidito. Bueno, tenemos mucho que hablar acá, mucho, mucho que hablar porque han salido muchos jerarcas acá. Como primera instancia me está hablando de, 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 un nuevo ciclo que va a comenzar. Me habla de que te tenés que tomar muy en serio una relación Libra. Sobre todo una relación seria y comprometida y súper responsable porque esta persona no te va a perdonar una sola infidelidad. Está hablando de compromiso, un compromiso serio, veo anillo, hay boda. Veo que hay una persona que se encuentra con todas las emociones con vos, una persona que está muy enamorada de vos. Esta persona puede ser energía de fuego, puede ser Aries, Leo o Sagitario o puede ser Tauro, Virgo o Capricornio. Siento que este hombre está completamente feliz con vos. Puede ser una mujer, puede ser una lectura espejo. Así que tomen lo que resuena para ustedes y lo que no simplemente lo sueltan. Yo siento que esta persona quiere ya entrar a tu vida. Puede ser que tengas muy cerca a esta persona y que vos ya estés reconociendo estas cosas pero te da un poquito de miedo. Esta persona te va a dar absolutamente todo lo que vos querés. Te va a hacer sentir una reina, te va a hacer sentir un rey. En el caso, por ejemplo, de que vos hayas tenido problemas con una persona especial, siento que se viene la paz. No digo una reconciliación, pero como que los ánimos van a estar un poco mejor. Por el otro lado, si vos sos libre a hombre, yo siento que hay muchos problemas que te están absorbiendo. Siento que tenés muchos problemas. Siento que, por ejemplo, en el caso de una mujer, siento que vos sentís que esta persona no te está haciendo fiel. Por momentos estás muy confundido. Sentís acá, no digo una ambivalencia, sino sentís como una contrariedad, como que una persona se comporta de una forma, pero demuestra otra cosa. Puede ser que vos estés así, que vos digas, no, vale, soy yo. Yo digo que voy a hacer algo y termino haciendo todo lo contrario. Puede ser. Acá hay un hombre que te quiere someter. Acá hay un hombre que está abusando del poder que tiene hacia vos. En el caso de que vos estés soltero y soltera, siento que hay algo que es muy positivo, que viene hacia tu vida. Una persona que te va a guiar, una persona que te va a orientar, una persona que puede ser que sea más joven que vos, pero que viene con mucha pasión y que viene con muchas emociones. Esa persona también puede ser de energía a fuego, pero siento que es menor a vos. Siento, Libra, que acá hay, por ejemplo, un ambiente circundante. Siento que hay amigos que piensan exactamente igual a vos. Acá tenés filosofías de vida, acá tenés creencias religiosas, creencias espirituales que te hacen sentir bien. Te siento que estás estable, que estás paciente. Y siento que viene hacia vos una relación muy calma. Te vuelvo a repetir que esta relación calma y esta relación serena tiene que ver con energía de tierra y energía de fuego. Con respecto a viajes, con respecto a ciclos, con respecto a un nuevo orden que se va a establecer acá en una relación. Siento que hay un caballero de oros que viene hacia vos. Puede ser una persona que te clavó 10 espadas en el pasado. Siento que hay un caballero de oros que viene hacia vos. Yo siento que acá hay una persona que tiene energía muy opuesta. Puede ser que yo le esté hablando a un Libra que esté en una relación con una persona que no tiene definida su sexualidad. Puede ser una persona hermafrodita. Puede ser una persona que sea bisexual. En esta parte, al menos de la lectura, le estoy leyendo a un Libra que puede estar en una relación con una persona bisexual o que puede tener una confusión a nivel sexual con esta parte andrógina. Siento que acá hay un misterio con respecto a la sexualidad Libra que vas a develar, que vas a descubrir, que vas a estar trabajando en esto. Por eso a veces estas personas se te presentan con diferentes energías en las diferentes lecturas. A veces se presentan como un paje de copas, a veces como un paje de bastos, a veces como un paje de espadas. Siempre en calidad de paje, en calidad baja, porque son personas que todavía están inseguras, son personas que todavía están trabajando a nivel interno. Tienen una crisis de identidad. Esta crisis de identidad, en esta canalización al menos, hoy, 28 de mayo, 2024, la veo que la tiene en la parte sexual. Esta persona. Puede ser que esta persona sea gay. Si es un hombre, puede ser que le estén atrayendo los hombres. Yo siento que quiere controlar y que quiere manipular eso, que está encerrada esta persona, que tiene mucho miedo a que esto se descubra, que esto salga a la luz. Y por eso reprime absolutamente todas sus emociones. Esta persona está atrapada, está atrapado. No sale del ropero todavía, no sale del clóset, no sale a la luz. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a su alrededor. Hay mucha gente. Está rodeada de muchas personas, esta persona. Y siempre se presenta como un amigo, como una amiga muy bondadoso, muy dador, muy alegre, muy fiestero, muy fiestera, muy que le gusta todo, la música, la jarana, el baile, la comida, todo. Se presenta siempre como alguien muy alegre, muy alegre, y estoy muy feliz, muy alegre y muy radiante, pero por dentro tiene un miedo tremendo que se descubra esto. Fíjate que se relaciona inclusive con hombres más chicos que él, o mujeres más chicas que ella, en el caso de que sea una mujer. Esta canalización no es para todos los Libra, así que por favor voy a agradecer que sean muy respetuosos con los comentarios, porque no es una canalización para todos los Libra. Es una canalización que ha salido para alguien que en algún momento llegará y me dirá, sí, vale. Después de X cantidad de tiempo me enteré que mi ex pareja o que mi pareja era bisexual. O era gay, tenía una confusión a nivel sexual. O no, o estaba completamente definido, simplemente que yo no lo sabía, que a mí no me lo había comentado. Después esto se descubrió. Entonces, por favor, mucho respeto en los comentarios, porque yo directamente tomo la determinación de bloquear. ¿Ok? Que estén muy bien y buena semana. Nos escuchamos en la próxima canalización. Chau, chau.